Música Bueno, tenemos el gusto de contar ya con nosotros con el doctor Sassico Ustedes Ríos historiador, escritor, investigador y presidente del Centro de Estudios Montañés acá en Santander que va a impartir una conferencia dictada en 1879 en Santander que conoció Martín Muchas gracias Muchas gracias y buenos días a todos lo primero de todo voy a pedirles disculpas por una cuestión que es de tipo informático yo traía mis imágenes perfectamente organizadas pero este ordenador de aquí me la desorganiza por completo y sale el control de modo que tendré que ir al ir pasando volviendo a los iconos y bueno, ya me perdonarán pero la tecnología no acaba de ser exactamente un informe en todas partes bien, pues entramos en materia y comienzo leyendo un fragmento de una crónica que el propio José Martín publicó en la opinión nacional de Caracas una crónica que está fechada en Nueva York el 24 de diciembre de 1881 en la cual dice hay al norte de España un pueblo de gente regia como Norteña y La Gloriosa es Santander en Santander salió de manos del púlculo ablista y batallador católico Pereda armado con todos sus arreos de pelear contra los hijos del siglo el brilloso, gustador y celebrado hombre de letras Menéndez Pelaer de Santander son las bandadas de mujeres trabajadoras que con el agua a la rodilla cargan o descargan de los buques haces de barralao que manejan diestramente las hermosas aguadoras que sin más sosten que su linda cabeza mantienen en alto el grueso cántaro caminito de la fuente la alameda de la alcohólica cuyos árboles pujantes se alzan y juntan con majestuosa robeda cual si con ellos hubiese querido hacer naturaleza extenso templo y el bullicioso sardinero lindo pueblo de baños con sus alegres damas veranieras que parecen sueños o magas marinas vestidas no de trajes ligeros sino de las espumas de la mar es curioso porque cuando yo he localizado este texto ya tenía preparadas las imágenes y parece como si me hubiera inspirado Martín porque aluden prácticamente a lo que él mismo cita en este texto suyo bien, en los días que pasó José Martí en Santander en el año 1879 lo que puedo ver es lo que vamos a intentar reproducir aquí en esta charla que voy a dar a ustedes lo primero que estamos viendo es una pintura de un artista francés afincado en Santander desde que tenía ocho años de edad y que vivió aquí prácticamente toda su vida se llamaba Paul Rattier Paul Rattier que era sordomudo se hizo famoso tristemente famoso tiempo después porque las malas lenguas que no creían que las pinturas que habían aparecido en la Altamira fuesen prehistóricas algunas le achacaron o le adjudicaron haber sido él el que había pintado aquellos bisontes de modo que muchas veces se asocia el nombre de Paul Rattier a ese hecho este cuadro es anterior desde el año 1864 pero cuando Martí llegó a Santander más o menos es lo que vería en la primera línea de la bahía podemos observar que a mano derecha vemos unos edificios modernos altos bien construidos y a mano izquierda al fondo aparecen casi como sombras así un poco evanescentes pues otra parte de la población lo que estamos viendo a la izquierda coincide con lo que fue históricamente la Puebla Vieja el primer asentamiento del Santander medieval lo que está a la derecha al fondo que no se distingue desde aquí fue la antigua Puebla Nueva que se llamó Puebla Nueva pero ya estaba vigente en el siglo XIII es decir la Puebla Nueva comenzó a poblarse cuando ya la vieja estaba tan llena que había que pasar el arroyo había un arroyo estrecho pero muy profundo que coincidía con la actual avenida principal lo que se llama Avenida de Calvo Soquero entonces se construye en el siglo XIII la otra parte de la villa la Puebla Nueva y las dos estaban unidas mediante un puente un puente que fue un eje vertebrador de Santander durante siglos esto primero que vemos lo que vemos a nuestra derecha lo más moderno que entonces existía está construido sobre tierra ganada al mar cuando Santander como otros puertos españoles a partir de las disposiciones reales que arrancan del año 1765 es habilitado como puerto para poder comercial con América es decir cuando Cádiz pierde el monopolio que había sido tradicional a esta villa hasta bueno flamante ciudad había recibido el título de ciudad en el año 1755 del rey Fernando VI se le abren unas expectativas magníficas pero son conscientes aquellos santanderinos de mediados del XVIII que necesitan nuevas infraestructuras portuarias de modo que es cuando ganando terreno al mar se construye todo esto y lo que hay detrás que no se ve aquí que es lo que se conoce como el nombre de primer ensanche primer ensanche que se materializa como digo en los últimos cuarenta años del XIX posteriormente una vez que pase la guerra de la independencia en 1820 comienzan las obras del segundo ensanche aún mayor porque eso va a llenar a rellenar un amplio espacio que había sido históricamente la encenada de Cañadío un entrante de mar bastante considerable interesante para lo que tratamos nosotros porque justo en medio de lo que había sido la encenada de Cañadío es donde está la casa en la cual se arrojó Martí durante sus días saltanderinos van a perdonarme que recurra a esto pero aquí está la solución bueno aquí vemos una fotografía más o menos de la época de Martí de ese primer ensanche saltanderino a la izquierda está el edificio de la aduana construido a finales del XVIII por Carlos III hasta ahí llegaba entonces digamos la tierra luego había un gran entrante de mar que es lo que se va rellenando en estas casas del muelle es donde podemos encontrar la explicación de la prosperidad santanderina del siglo XIX Santander se convierte en una ciudad muy próspera gracias al comercio ultramarino comercio especialmente con Cuba comercio digamos de mercancías y continuo traspase de personas que van y vienen de Cuba y de Puerto Rico a España a través de Santander o desde Santander hacia allá en estas casas las plantas bajas se utilizaban de almacenes es decir la riqueza que Santander llevaba a América desde el 20 al XVIII hasta los años 60 del XIX era el trigo o bien ya la harina castellana la harina castellana salía a través de nuestro puerto para ir a parar a los países americanos donde era una materia prima poco poco frecuente de modo que estas lonjas lo que ahora son comercios eran los almacenes ahí se almacenaba la harina o el trigo hasta que se demarcaba y ahí también se almacenaba la caña el el cacao los productos que venían de ultramar que todavía aquí llamamos tiendas de ultramarinos esos productos de ultramar que llegaban a través del puerto de Santander a la península en los primeros pisos lo que entonces se llamaba la la entreplanta ahí estaban las oficinas donde los escribientes anotaban lo que llegaba lo que marchaba donde se hacían las transacciones etc la planta siguiente era donde vivían los armadores de los buques los dueños de los negocios y arriba de todo eran las orientaciones de la servidumbre también organizado estaba y tan activo era este movimiento de mercancías que los días de lluvia los barcos veleros se arrimbaban al al muelle y se tendían unas lonas entre los mástiles y los balcones de las casas para que se pudiera seguir cargando y descargando sin que ni los productos ni la gente se mojase bien por lo tanto una de las grandes riquezas de Santander y lo que hacía que fuera un puerto pujante una ciudad pujante era el comercio ultramarín entró en crisis el trigo porque a partir de los años 70 los Estados Unidos los colonos que fueron desplazándose hacia el oeste americano sobre todo en los estados del sur fueron plantando mucho trigo y lógicamente ya el trigo de allí resultaba mucho más económico mucho más barato para los países limítrofes que el que venía de la península eso supuso una cierta crisis para Santander pero se solucionó enseguida o muy pronto gracias a que irrumpió el transporte de hierro hay que tener en cuenta que tanto el país pasco como Cantabria son muy ricos en mineral de hierro y el hierro en los años 70 del siglo XIX comienza a utilizarse profusamente para la construcción de modo que la demanda de hierro es grande y lo que ha perdido Santander de exportar harinas lo compensa con la exportación del hierro pero Santander también era una ciudad profundamente pescadora como indica Martí en su párrafo la dedicación pesquera de los santanderinos venía de siglos en el siglo XV en el siglo XVI la inmensa mayoría de la población se dedicaba a la pesca y esto aún sería vigente en el XIX cuando Martí aparecen por aquí existían dos zonas y dos cabildos de mareantes de pescadores uno era el cabildo de arriba porque sus habitantes vivían sus componentes vivían en la zona de la calle alta que es una zona alta de la ciudad y luego el cabildo de abajo ocupaba pues otra zona bien alejada de esta en torno a la zona de la calle del medio la calle del arrabal y lo que se conocía como el río de la pila ahí tenían sus reales los del cabildo de abajo los del cabildo de arriba celebraban a San Pedro que era su patrón y los del cabildo de abajo celebraban a los santos mártires cementerio y ceremonio patronos también de la propia Santander pero además de la el comercio internacional y de la pesca Santander se está convirtiendo también en este en la época en que viene Martín en una ciudad muy industrial hoy en día yo cuando hablo a mis alumnos de que Santander fue en el último cuarto del 19 en los años del 20 una de las ciudades más industrializadas de España me miran con asombro porque todo esto por desgracia o casi todo ha desaparecido pero así fue y ciertamente poco después de estar aquí Martín va a incrementarse mucho la creación de fábricas pero cuando él está en la ciudad ya puede ver ya puede contemplar que hay importantes instalaciones fabriles por poner un ejemplo este que señalo aquí Corcho e Hijos los Corcho que tenían una procedencia italiana el Corcho se habían instalado en 1860 en todos o por ahí o por ahí antes sí en los años 50 del 19 y tenían sus talleres de construcción fundiciones maquinaria calderería de donde salieron infinidad de estufas de cocinas en fin de electrodomésticos todavía los Corcho siguen fabricando hoy en día estas cosas otra fábrica de las varias que había pero que tenía realmente una de las importantes era la Rosario la fábrica de la Rosario se había fundado en 1862 como fábrica de esteaninas pero después esta pertenecía a la familia Pereda José María de Pereda fue gerente incluso de esta fábrica que ha durado más de un siglo en Santander y un momento decisivo para ella fue cuando toma las riendas toma la dirección de la fábrica en los años 70 del 19 un ingeniero mi amigo por cierto de Menéndez Pelayo había sido compañero suyo de estudios que se llamaba Faustino Díez Gaviño y Gaviño cuya madre por cierto se llamaba Rosario y por eso la fábrica se llamó la Rosario Gaviño va a incorporar una novedad genial que es imitar de Inglaterra donde se fabrican ya lo que entonces se llamaba jabones de olor y traigo a España y entonces la Rosario empieza a fabricar un montón de jabones aromáticos que tienen un gran éxito en toda España y en Hispanoamérica también que son tenidos por de una buena calidad como los ingleses y eso va a hacer que esta fábrica trabaje espléndidamente durante muchísimos años ya fue yo aún la conocí en sus últimos tiempos cuando ya dejó de tener su producción tradicional y se vendió ahí hacían el colgate el pasta de dientes pero estos jabones que aquí el afrecho el tridace fueron jabones realmente conocidísimos y la Rosario en los años 90 del 19 y hasta los años casi 30 del 20 en todas las revistas españolas importantes blanco y negro la esfera etcétera se anunciaba a plana completa justo dando la vuelta de la portada un enorme anuncio con una montañesa allí pintada y Pereda y compañía fabrican la Rosario Santander aromas de la Tierra se llamaban aquellos jabones aromas de la Tierra bueno por lo tanto que tengamos en cuenta la pujanza de Santander viene del comercio marítimo de la pesca tradicional y también de la industria por eso se convierte en una ciudad mi comercial aquí vemos una imagen de las que fueron las dos calles míticas del comercio santanderino la calle de la Blanca la calle de la Blanca y la calle de San Francisco dos calles que fueron celebradas incluso pasaron a la literatura el propio Azorín habla de ellas son dos calles que adquirieron fama en toda España muy estrechitas y profundamente comerciales donde había una vida intensísima a lo largo de todo el día bueno esta ciudad vivía muy pendiente también y muy orgullosa de los literatos que entonces estaban adquiriendo y estaban dando fama a Santander y a la región en general a toda la montaña a lo que hoy en día llamamos Cantabria en España y en el extranjero a la cabeza de ellos estaba el famoso José María de Pereda José María de Pereda y Sánchez de Corrúa que por la época en la que vemos esta foto es más o menos el aspecto que tenía cuando estuvo aquí José Martí había publicado ya las famosas escenas montañesas que tanto gustaron a Perigal 2 que motivaron que Galdós viniera a Santander conociese a Pereda y se enamorase de tal forma de la ciudad que ya vino todos los veranos desde 1871 hasta 1917 un periodo larguísimo durante el cual Galdós vivía en Santander en verano se compró su propia casa en la ciudad vamos en la zona de Santander y se convirtió como digo de un santanderino que incluso ambientó varias de sus novelas en Cantabria precisamente Pereda para esta época ha publicado como digo ha publicado las escenas montañesas ha publicado otros libros de relatos breves una novela larga ya que es el buen suelto y concretamente en 1879 publica don Gonzalo González de la Gonzalera justo el año en que Martí está aquí posteriormente vendrán las obras más célebres por ejemplo en 1885 y mortalizará el Santander de 50 años antes en Sotileza pero ahora mismo ya es un escritor muy conocido y muy valorado en España e incluso en el extranjero que ya es miembro de la Real Academia Española y que es alguien que da mucho lustre a la ciudad de Santander naturalmente otro personaje que a los santanderinos les llena de orgullo es Marcelino Menéndez Pelayo tengamos en cuenta que Marcelino Menéndez Pelayo en este momento tiene 23 años y ya es había nacido en el Santander el 3 de noviembre de 1855 y con 23 años ya es considerado un verdadero fenómeno de memoria de inteligencia y de erudición sobre todo se le conoció como el monstruo se llamaban el monstruo porque lo que Menéndez Pelayo sabía era inconcebible tanto es así que en un año como este en 1879 cuando viene Martí ya se escribe una biografía una biografía de un chaval de 23 años ya es considerado digno de que se le dedique un libro y él por su parte en ese año sin ir más lejos en ese año publica estudios poéticos publica la traducción de las obras concretas de Marco Tulio Cicerón traducidas en latín por él esto lo vamos a ver e incluso e incluso publica también ese año la ciencia española que no es el libro definitivo que años adelante se se cuajará pero ya escribe y además escribe por segunda vez sobre el tema de la ciencia española y su historia tres títulos de gran erudición en el año 1879 los tres y de un joven de 23 años justo al año siguiente de estar aquí Martín es cuando va a publicar el primer tomo de los famosos heterodoxos españoles la obra quizá que más conocida ha sido de Marcelino Menéndez Pelayo y aunque no sea alguien tan sumamente célebre ya fuera de las fronteras españolas como Pereda y Menéndez Pelayo los santanderinos también están muy orgullosos de otro de sus escritores que además no se va a mover nunca de Santander que es Amos de Escalante Amos de Escalante Inrieto quien ya para cuando Martín está en Santander ha escrito prácticamente la mayor parte de su obra la mayor parte de su obra está escrita y publicada la obra más próxima en el tiempo a la estancia de Martín aquí es la novela Ave Maris Stella que aquí podemos observar que pone autor Juan García ese era el pseudónimo que Amos de Escalante utilizaba generalmente los libros de Escalante no figuraban como suyos sino como de un tal Juan García que nunca existió porque era el propio Amos de Escalante por otra parte Santander era una ciudad que podríamos decir ilustrada tenía varias buenas imprentas perdón que os pongo la que he puesto tenía varias buenas imprentas de las cuales salían continuamente publicaciones aquí he puesto un ejemplo una cartilla de sirvientes editada en Santander justamente el año que está aquí Martí en 1879 las imprentas funcionaban bien lo cual fue el síntoma de una ciudad inquieta culturalmente y existían varios periódicos diarios bueno diarios algunos otros salían cada dos días el meterano que entonces se publicaba era el boletín de comercio a pesar del título que parece que boletín de comercio nos habla como de un periódico comercial no es así era da información comercial lógicamente pero era de información general era un periódico que había salido por primera vez el 15 de agosto de 1839 o sea ya tenía unos cuantos años y aún pero viviría hasta 1917 un periódico que además tenía la ventaja de que no era ideológico lo cual era muy habitual en aquella época que hubiese periódicos de derechas de derechas de izquierdas de un partido tal el boletín de comercio en este sentido era aséptico y además siempre muy ecuánime en el tratamiento de cualquier tema otro periódico también muy interesante del momento es el aviso el aviso le publicaba Telesforo Martínez era el amigo de Pereda que por cierto el boletín de comercio le dirigía José María Martínez que era hermanastro de Telesforo Martínez o sea esta familia estaba muy metida en este mundo de la prensa el aviso es un periódico interesante que da muchas noticias escuetas pero que nos sirve mucho a los historiadores y que además se publicó durante un periodo largo comenzó con los años 70 del 19 y terminó sus días en 1899 también podía leerse esos días en Santander La Voz Montañesa este sí que era un periódico digamos ideológico era un periódico que dirigía don A bueno que erigía cuyo propietario era Antonio María Coimbo un hombre republicano y que imprimió al y que imprimió al periódico un talante lógicamente republicano en este periódico donde trabajó muchísimos años el famoso periodista José Estrani y Grau cuyo centenario de su muerte estamos celebrando este año también la verdad es que para esta época cuando ya estuvo aquí Martí el bueno de Antonio María Coimbo después de la experiencia en la primera república se había convertido en alfonsino y era partidario del Frosco 2P porque la primera experiencia republicana había salido bastante mal bueno volviendo entonces a la ciudad que Martí pudo ver observamos aquí esas casas del muelle magníficas casas que eran lo primero que se vislumbraba o que se veía cuando uno llegaba por mar a la ciudad vemos como está construido el primer ensanche y el segundo ensanche cuando Martí llega a Santander tuvo ocasión de ver las obras del tercer ensanche el que el que fue desde López de Vega bueno eso lo conocemos los de aquí claro el tercer ensanche digamos fue una continuación de los dos que se habían hecho el primero en el 18 y el segundo en los años 20 a 60 y tantos del 19 se continúa con un nuevo tercer gran ensanche que fue muy complicado de realizar porque a diferencia del otro que se había rellenado el segundo cenaba observamos aquí pues lo que veíamos en el cuadro del principio la Puebla Vieja a la izquierda presidida por la Catedral cuya torre se ve ahí en el extremo occidental si la imagen fuera un poco más amplia veríamos que ante la Catedral estaba también el antiguo Castillo de origen medieval y esto a la izquierda y a la derecha la Puebla Nueva que Martí sin duda recorrería más de una vez y más de dos también vería a los raqueros los raqueros eran unos niños muy célebres en Santander eran niños pues sin familia o con familia muy desestructurada que hacían una vida agreste y campaban con sus respetos los retrató maravillosamente Pereda en Sotileza el primer capítulo de Sotileza es todo un retrato de Muergo Sule Sula Cole todos aquellos raqueros que urulaban por Santander en esta imagen como también que estamos viendo algo que hacían con mucha frecuencia que era lanzarse al agua era la época en la que se acababa de instalar el ferrocarril y venían muchos ingleses precisamente la palabra raquero parece ser que proviene del inglés de Raca que son los chavales que van recogiendo las carbonillas detrás de los trenes entonces estos niños a todo aquel que veían de fuera con aspecto extranjero le decían yo ni un peli y el peli el pelique o la moneda que fuera la tiraba que fuese al agua y ellos se lanzaban al agua y con la boca la sacaban con una habilidad pasmosa que es lo que estamos viendo aquí como un rodeo está tirando para recoger la moneda del fondo de la bahía bien esto es lo que se llamaba la primera es decir la zona de continuación hacia occidente de los muelles que hemos visto concretamente ese edificio es la aduana que hemos visto antes y aquello las primeras casas del muelle y aquí observamos como hay en medio un pedestal vacío era un pedestal que llevaba años esperando la estatua de Belarde cuando estuvo aquí Martí todavía no pudo conocer no pudo ver la estatua de Belarde su creación se estaba gestando desde 1864 ya el pedestal a finales del año 64 estaba en su sitio y no se colocó la estatua hasta 1880 o sea que al año siguiente de estar aquí Martí es cuando él vería el pedestal tal cual se ve en esta fotografía en torno a ese pedestal era donde las pescaderas vendían todos los días su mercancía se les había construido un edificio para que vendiesen dentro y se regaron por completo de tal manera que ellas estaban acostumbradas a vender al aire libre posteriormente cuando estuvo aquí a la estatua de Belarde salieron infinidad de chascarrillos y de versos hablando de que el pobre Belarde como podía soportar aquel olor del pescado que todos los días tenía delante de sus narices a cuenta de las pescaderas que vendían allí su mercancía venía el castillo este que os acabo de citar el castillo de San Felipe que en su época medieval había tenido una esbelta torre de homenaje y había estado lógicamente almenado con una estampa militar considerable en el siglo XVI había sido completamente modificado se le habían quitado las almenas se había desmochado la torre del homenaje y al siglo XIX llega con este aspecto en esta época se usa el cuartel así le dio Martí años después lamentablemente sería de arribado antes de final del siglo XIX aquí vemos un lateral del castillo el que bueno estaba la puerta principal y detrás está propiamente la catedral actualmente toda la zona de la girola y cimborrio de la catedral está construida sobre terrenos que ocupó el castillo y la calle que hay detrás también y donde está el barco de España eran también terrenos ocupados por este castillo bien aquí vemos la catedral que por aquella época estaba rodeada por todas partes de casas edificaciones que se habían ido como aquel que dice adhiriendo al primer templo de tal manera que habían llegado a ocultar su estampa cuando se produjo luego el terrible incendio del año 1941 la catedral se vio muy afectada pero desaparecieron todos los edificios que había alrededor y es cuando se pudo ver realmente el valor y el mérito de la catedral posteriormente restaurada y ampliada este edificio que vemos ahí abajo precisamente es el que se había construido para la pescadería pero donde se negaron a entrar las pescadoras que ellas querían vender en la calle bueno esta era la estampa que tenía que tenía el acceso a la catedral cuando Martín estuvo aquí vemos a la derecha la torre con el arco tal como existe hoy en día esta otra portada muy hermosa que había sido añadida a finales del siglo XVII una portada barroca una escalinata barroca fue eliminada en la restauración que se hizo después del incendio una lástima porque era un elemento arquitectónico muy interesante precisamente se dice que en esta escalera le dio calabazas una santa perina a un funcionario que Madrid bueno que no era de aquí que entonces estaba en Santander y que de esas calabazas surgió el que aquel desengañado se convirtiera en el famoso bandolero Luis Candelas Luis Candelas de joven cuando todavía no se dedicaba a lo que luego se dedicó había estado trabajando de funcionario en Santander esta era aquella escalinata hoy en día desaparecida pero que Martín sin duda conoció esto no porque ya lo he puesto antes bueno vamos a ver la escalinata perdón porque aquí se vuelven a amontonar las fotografías no vamos bueno Bueno, vería nuestro Martí, vería en su interior también el edificio catedralicio constituido por dos iglesias superpuestas. La iglesia baja, en otros tiempos se llamaron siempre los documentos la iglesia baja y la iglesia alta, o la iglesia bajera, la iglesia encimera. La iglesia baja de estilo gótico construida a finales del XII y principios del XIII es realmente muy interesante arquitectónicamente y tiene este aspecto un poco gótico porque tiene que soportar sobre sí toda la mole de la iglesia alta. Esta iglesia baja ya en época de José Martí se había convertido en parroquia del Santísimo Cristo, que es como se llama hoy en día, ya que esa parroquia se creó en el año 1868. Pero como digo, la iglesia es mucho más antigua. De modo que subiría Martí por el arco de la torre de la catedral al acceso al claustro, que es por donde entramos todos hoy en día. De aquí arrancaba, esta calle que arranca de aquí era la Rúa Mayor, la calle más antigua de Santander y la que más conservaba de estampa medieval, podemos decir. Entraría en el claustro, un claustro que hoy en día se conserva muy parecido, aunque se le han quitado los cristales que se habían puesto en 1864, hoy en día está como históricamente sin ventanales, y entraría en la catedral. Así era la catedral en la época que Martí estuvo en Santander. Muy distinta a como es hoy en día, no tanto en el arquitectónico, pero sí en el mobiliario que había adentro. Pero hay que tener en cuenta que todos los retablos, el precioso trascoro de piedra, todo eso ha desaparecido. Y ya no existe actualmente. Lo mismo que el retablo mayor. Ese retablo mayor se había puesto en el año 1777, sustituyendo a otro anterior, pero pereció en el incendio del 41. En fin, otro retablo, en este caso Rococó, es la catedral que entonces existía y que Martí conoció. Esta iglesia había surgido en un principio como un monasterio, en siglo VIII, se convirtió en colegiata en el año 1131. Después del fuero de Santander, en 1187, se derribó todo lo que había y se empezó a construir lo que hay hoy, las dos iglesias superpuestas, y se convirtió en catedral en el año 1754, cuando el Papa Benedicto XIV separa las parroquias de la montaña del arzochipado de Burgos, al que hasta entonces pertenecían. Martí venía con curiosidad esta rúa mayor, tan arcaica, tan antigua, por ejemplo, este edificio desaparecido hoy en día. También el edificio del siglo XV, que Pereira inmortalizó en la novela Nubes de Estío, como lugar donde se reunía una tertulia llamada Las Cacacumbas. Bueno, y digamos, bajando de la catedral y yendo hacia Occidente, esto era lo que existía. Precisamente por aquí había ido el arroyo aquel que separaba la Puebla Vieja y la Puebla Nueva hasta el siglo XIX, hasta el entrado del XIX. Precisamente el puente tradicional había sido derribado y en 1830 y tantos el arquitecto marquileño Antonio de Zabaleta construyó este nuevo puente de un solo arco y mucho más pequeño que había sido el histórico para salvar esa diferencia de altura entre la Puebla Nueva y la Vieja, que más o menos tenían la misma altura, y el paso de lo que había sido la ría que iba por debajo. Este puente al final hubo que demolerle a principios del siglo XX porque cuando se pusieron los tres vías eléctricos no pasaban por él, de modo que hubo que hacer otro que pervivió hasta el año 1936, de hierro nuevo. Bueno, aquí estaba, siguiendo, avanzando por ese camino, estaba aún el mercado de atarafanas que había construido este Antonio de Zabaleta en los años 30 del siglo XIX, un mercado descubierto. Esto ya ha salido antes, ahí se nos va, bueno. Esta era también la continuación de esa calle Atarazanas y su paralela a la calle Colón, por lo tanto el Santander que conoció Martí era un Santander muy castizo, donde se mezclaban las tiendas de finas y de lujo, joyerías, pastelerías, con negocios mucho más humildes, mucho más populares, en fin, era todo un conglomerado. Al final de aquella calle Atarazanas y ya en lo que había sido tierra, extramuros de la Biblia medieval, estaba el convento e iglesia de San Francisco, en el sitio que se llamaba De Becedo. Aquí lo vemos como estaba cuando Martí conoció Santander, el convento había sido transformado en oficina de la Diputación Provincial y en los Bajos había varios negocios, posteriormente sería derribado antes de acabar el siglo XX y la iglesia pervivió hasta el año 1936. La iglesia estaba fundada en el siglo XIII, pero tal y como la vemos aquí, era fruto de una reconstrucción que se hizo en el XVII. Este era su interior, lamentablemente destruido y lo más triste que también destruido todo lo que contenía dentro, pues por las felidades de un alcalde del año de 1936 que se llevó por delante medio Santander para hacer avenidas amplias y que todo fuera ciudad moderna, bueno, pues se cargó media ciudad. Este era el paseo que continuaba desde San Francisco, que se ve ahí al fondo, hacia el oeste y que cita precisamente en este párrafo que he leído Martí, lo que quiere decir que por aquí anduvo. Aquí está la famosa Alameda, la Alameda Primera, que se llamaba entonces, porque ya se había construido más allá, mastigando hacia aquella castillo, la Alameda Segunda. Vemos como aquí están siendo talados los árboles por completo, lo que sucedió precisamente en el año de 1879 y lo que originó una auténtica pugna, una lucha de los santanderinos con su ayuntamiento, porque habían dicho que iban a podar los árboles y la poda fue eliminación. De hecho, hasta se hizo un vals que puso música a un navarro que vivía en Santander, más en un enlita, que se llamó el vals de la poda, que aquello había sido una auténtica destrucción. Bien, por aquí, no sé si ustedes habrán visto alguna vez, que lo cantan mucho los de Brasil ahora, ayer tení que subías por la Alameda Primera, pues es un canto que se canta mucho en Santander, esta es la Alameda Primera famosa de entonces. Volviendo hacia abajo, hacia la ciudad y situándonos en cruz, es decir, hemos visto hasta ahora por dónde pudo ir Martí, del oriente al occidente de la ciudad. Y ahora veremos lo que pudo ver del sur hacia el norte. Nos situamos otra vez en la torre de la catedral, vemos que viene una calle, esa calle es lo que hay encima del puente, que cruza por abajo, porque está mucho más abajo la ribera. Y lo que vemos siempre en el plano es la Plaza Vieja, lo que siempre fue, hasta el incendio del 41, el corazón y el eje de la ciudad, que se hacían las corridas de toros hasta mediados del 19. Donde se hacían las paradas militares, donde se hacían las proclamaciones reales. Todo se hacía en esta pequeña Plaza Vieja, que vemos aquí mirando hacia el otro lado. El edificio que está a la izquierda, ese es el ayuntamiento, el viejo ayuntamiento, cuya fachada principal miraba hacia allá. Detrás está el Palacio de los Marqueses de Villatorre, haciendo esquina. Detrás otra casa con una balconada, que era conocida como el Balcón del Obispo, porque ahí tuvo su vivienda el primer obispo de Santander. Nos puede llamar la atención cómo es posible que en esta calle, que se llama Santa Clara, la que sube, que a la derecha está la iglesia, antiguamente de los jesuitas, de la iglesia de la compañía, y es recta. Sin embargo, en este otro lado, los edificios van saliendo todos como en pico. ¿Por qué se construyeron así en el siglo XVII? Porque todos querían ver que estaba justo enfrente el reloj de la catedral. Pasaba a ver la hora que era. Entonces, la solución era ir abriendo las casas, una que saliese sobre la otra, para que todos pudieran mirar enfrente la hora que daba el reloj de la catedral, que durante mucho tiempo fue el único que había en Santa Clara. Bueno, esta iglesia que vemos aquí a la izquierda, la vemos aquí mejor, en la iglesia de la compañía de Jesús, ya entonces parroquia de la Anunciación, cuando está aquí Martí, porque los jesuitas, como saben, habían sido expulsados en el siglo XVIII por Carlos Tertero, con los vistosos escudos del marqués de Villapuente de la Peña, un gran protector de esta fundación, de esta casa. La fundación era del año 1595, y la que lo había pagado había sido doña Magdalena de Ulloa, la que crió al famoso Don Juan de Austria. Pero después colaboró mucho con la iglesia el marqués de Villapuente de la Peña, y por ello se le permitió poner sus dos escudos familiares ahí. Esta iglesia felizmente se conserva todavía, a pesar de que ardió, bueno, en la guerra civil fue destruido absolutamente todo lo que había adentro, hasta el Tillao se arrancó. Y a pesar de que después, en el año 41, fue pasto de las llamas, se pudo restaurar, y felizmente esta iglesia clasicista, del comienzo del XVII, todavía se conserva. Este era el viejo ayuntamiento, construido en el XVI, ampliado en el XVII, a mediados del XVII, y que va a ser el ayuntamiento de la ciudad, hasta 1907, cuando se traslade al lugar donde él está. Este edificio luego fue audiencia, y también fue pasto de las llamas, y resultó destruido en el incendio del año 41. Subiría a ver el instituto, el instituto estaba por entonces ubicado donde había estado el convento de Santa Clara Barreal, de Clarisa, fundado a finales del siglo XIII, con su iglesia bótica. Las monjas habían sido expulsadas con la desamortización, ahí se instala el Instituto Cantábrico, el primer instituto de segunda enseñanza que hay en la región. Aquí es donde va a estudiar Pereda, aquí estudia Benétez Pelayo, aquí estudia el gran músico Jesús de Monasterio, aquí estudia Amor de Escalante y otros muchos. Lamentablemente, a pesar del valor artístico que tenía la iglesia, sobre todo, en el año 1914 hasta el 16, se derribó todo esto para construir el instituto actual, y lamentablemente se perdieron estos restos del pasado artístico santanderino. Venía también, como no, porque me consta que era aficionado, el teatro que entonces había en Santander, el teatro principal. Es curioso, se llamaba principal, pero era más que había uno. O sea, era el principal y el que había. El teatro principal se había inaugurado en los años 30 del siglo XIX y pervivió hasta 1915, cuando fue destruido por un incendio. Tuvo una vida muy activa, en fin, fue muy larga su historia. Y era un teatro donde lo mismo se hicieron recitales, que representaciones teatrales, que representaciones de ópera, de zanzuela, que era todo, digamos, todo lo que era creación dramática y musical, pasaba por el teatro principal, donde incluso también, por estas épocas, para hacer los bailes de carnaval, de piñata, se quitaban todas las butacas y se hacía en el propio teatro el baile de carnaval. Vería también, sin duda, el río de la Pila, donde estuvo, en este edificio que vemos aquí, estuvieron los famosos salones de toca, donde había unos bailes que la juventud se lo pasaba estupendamente, un dramaturgo que luego triunfó en Madrid muchos años y que era galitano, pero se había creado en Castrucciales y había pasado su juventud en Santander, un poeta festivo y autor de muchísimas comedias y canzuelas, se llamaba José Jackson Bellán, ese escribió una poesía de su juventud en los salones de toca y decía, entre otras cosas, yo en toca toqué primores, allí tocábamos todos la orquesta y los bailados, el viaje, entre otras cosas. Después se convirtió en casa de baños, los baños de toca, y mucho después de estar aquí en Martín se construyó ahí el nuevo teatro de Santander, que fue el Teatro Pereda. Venía la Plaza del Príncipe, muy distinta de como es hoy en día, porque el incendio lo afectó mucho, y de la Plaza del Príncipe se venía justamente al ensanche y a esta casa de los arcos que es donde vivía la madrina de Martín. Él todavía no pudo ver, lo que pasa es que hay fotos anteriores a esta, todavía no pudo ver este palacio, que fue el palacio de Pombo, hoy en día, el Puebla de Gatas, acabado. No le pudo ver terminado porque estaba entonces en plena obra de construcción, al año siguiente, antes de inaugurarse, sufrió un incendio que le desbarató y hubo que volver a reconstruirle lo que hizo que no se inaugurase hasta 1883. Allí pongo, tal y como es hoy, la casa en la que vivió en Santander José Martí, una casa espléndida, felizmente conservada, además tal y como era en sus orígenes. Esta casa se construyó al principio de los años 30 del siglo XIX, por iniciativa de Don Agustín de Regules, que encargó su diseño al gran arquitecto madrileño Antonio de Zabaleta. Zabaleta vivía aquí en Santander por aquella época y de él, aunque se han perdido muchas obras, como El puente que vimos antes o El mercado descubierto que vimos antes, todavía nos queda en Santander, tres obras muy interesantes. Por una parte, El mercado del este, que es el prototipo de cómo entendía un arquitecto del clasicismo romántico un espacio público para la venta. Tenemos la iglesia de Santa Lucía, que está detrás justamente de esta casa, que es el prototipo de cómo entendía un arquitecto del clasicismo romántico un templo. Y esta casa, que es el prototipo de cómo entendía un arquitecto romántico la arquitectura doméstica. Como veis, a pesar de ser de los años 30 del XIX, con una visión racionalista enorme, cómo prescinde de decorativismo superfluos y la armonía del bloque se consigue a base de simplemente las líneas estructurales que dan lugar a los vanos, las arquerías del piso inferior. Las arquerías se pusieron porque aquí se planificaba, lo que luego nunca se hizo, hacer una plaza porticada en aquella época. Y van a ser complicados todos los edificios. Un edificio, como digo, magnífico, que felizmente conservamos, completo, que nos da testimonio del buen hacer del arquitecto Antonio de Zabaleta y que desde luego fue el lugar en el cual se hospedó Martí. No os pongo la iglesia de Santa Lucía, que está detrás, porque aunque es cierto que cuando él estuvo aquí ya estaba abierta al culto, se había abierto en 1868, pero todavía no estaba construido ni el pórtico, ni la fachada, ni la torre. Y no hay fotos de antes de eso, con lo cual él no vio Santa Lucía como la vemos hoy en día. Y seguramente, cogiendo algún tranvía de mulas de los que entonces abundaban, como este, seguramente no con seguridad, se iría al sardinero. Digo con seguridad porque lo cita él mismo en este párrafo que le dio antes. Y en el sardinero pudo ir a los sitios, o bien a la península de la Magdalena, donde entonces acababa de abrir un hotel y balneario Felipe Quintana, marqués de Robrero, para explotar los baños de la Magdalena. En este hotel, incluso en el año 1881, dio algún concierto el famosísimo Isaac Albéniz. Albéniz estuvo ahí dando conciertos. O bien el sardinero, propiamente dicho, que entonces en su época era como le vemos aquí. Hoy en día vemos edificios por todas partes. En aquella época era algo mucho más escueto. En primer término, vemos el balneario de Zaldívar, que era el de la playa de la Concha, que es esta. La playa del sardinero está detrás de esa capilla de San Roque, que se había construido en 1870, porque hay que darse cuenta que el sardinero no tenía una sola iglesia. Y desde 1840, que iban viniendo turistas y turistas y turistas, la iglesia más cercana, y lo que era la parroquia de esto, era Santa Lucía, que estaba a tres kilómetros. De modo que en 1870 se construye esa capilla de San Roque, hoy en día desaparecida, y vemos cómo empiezan a existir infraestructuras de calidad, aunque todavía son pocas. Hay que tener en cuenta que en 1861 había venido a veranear la propia reina Isabel II. Hay que tener en cuenta que a partir de 1871 venía Galdós, que empezaron a venir a veranear aquí personajes tan importantes como Balmes, Jaime Balmes, Armando Palacio Valdés, José Chegaray, que fue premio Nobel, en fin. Y que en 1872 viene el propio rey Amadeo de Saboya a veranear. Todo eso va haciendo que el sardinero se desarrolle y sobre todo Don Juan Pombo, potentado local que apuesta mucho por el turismo balneario, manda construir ese hotel que vemos al fondo, que entonces se llamaba el Gran Hotel del Sardinero, hoy en día modificado y ampliado Hotel Sardinero. Eso que se ve a la izquierda, el primer casino, que también era iniciativa de Don Juan Pombo, y aunque aquí no se ve el balneario de la primera playa que también explotaba Don Juan Pombo. Aquí sí que se ve el balneario, aquel primitivo balneario de madera que explotaba a pombo, ahí al fondo se ve el casino, antes le veíamos así de medio lado, ahora le vemos de frente, y bueno, estas eran las estructuras que entonces existían por el sardinero y que Martí pudo llegar a conocer. Pues para no dar ya mucho más la lata que tendrán ganas de comer y es un buen momento para terminar simplemente decir que realmente la gran relación que tuvo el puerto de Santander con América más especial, la más especial fue con Cuba, no cabe duda, y la más intensa y la más continua. Constantemente llegaban barcos de Cuba con un montón de pasajeros, además se publicaban sus nombres siempre cuando llegaban constantemente salían barcos de Santander rumbo a Cuba y muchísimos cántagros allí se establecieron. Antes he hablado de Faustino X. Gaviño que fue un gran poeta por cierto y Gaviño acabó yéndose a Cuba en 1881 y allí murió en 1896. O por ejemplo Antinógenes ¿qué es su nombre? Antinógenes Menéndez Pintado tío carnal de Marcelino Menéndez Pelayo que desarrolló toda su vida profesional en Cuba allí tuvo sus líneas de vapores y allí siguió incluso después de la separación de Cuba de la metrópole y así se podía citar infinidad de cántagros que continuamente estamos biografiando porque todavía queda mucho que hacer en ese campo a don Antinógenes por fin le hemos podido biografiar bien el año pasado salió publicada su biografía en la revista que hace el centro de estudios Altamira pero son muchos aún los que están por biografiar lo mismo que está por ver con más profundidad quiénes y cuántos continuaron en Cuba la Cuba ya libre y quiénes y cuántos regresaron a España que también hubo muchos yo lo tengo en la familia seguir más lejos que vinieron de Cuba en el 98 se repatriaron y se vinieron a Santander pues nada espero que les haya ser que haya tenido cierto interés para ustedes y que haya conseguido transmitir la idea de cómo fue aquel Santander pequeño pero ya pujante económicamente que José Martí conoció en aquella estancia del año 1879 Un saludo hasta el próximo Un saludo de la vacuna de las